Garay que la mete para adelante, la va a ir a buscar ahora el Bebe Acosta, levantó y cambió con Pereira, Joaquín Pereira dominando, se viene Pereira, otro enganche del 22, Pereira que la cambió toda para que venga el centro de Rizzo Pastrón, pelota por arriba, Rizzo Tesuri, ¡Gol! ¡Gol! Del DECA, de Atlético Tucumán, del puntero de Pucineri, Renzo Tesuri, un gol que vale oro en la noche tucumana, una jugada fantástica, comandó Pereira, centro de Rizzo Pastrón, cabezazo de Tesuri cruzado, 1 a 0, gana el... Es la última, por eso la protesta de Pucineri, el centro flotado al área, Rino Balanta sacó, se va de contra, a correr Tesuri, si lo esperan, lo va a liquidar Atlético, no hay arquero, se viene Tesuri, arco vacío, ¡Gol! 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 El último centro, lo tenía Herrera esperando en el área, a correr Tesuri, tocó ante el arco desguarnecido. Entrenador de Estudiantes de La Plata, en este equipo que en el 2017 llegaba a la final de la Copa Argentina, y en el 2018 jugaba cuarto de final de Copa Libertadores. Entonces, rebotó bien Lotti, centro, segundo palo para Heredia, a la bajor y vuela el Tesuri. ¡Gol! ¡Gol! ¡De Atlético! ¡Gol! ¡De Atlético! ¡De Atlético! ¡De Atlético! ¡De Atlético! ¡De Atlético! En el nombre del padre, del hijo de Tesuri, 32, segundo tiempo, 2 a 2. Larga la pelota, la aguanta Lotti, que ha hecho un esfuerzo peleando el centro de Ortiz, la baja Orihuela. En segundo tiempo, el dominio era del rojo. Bueno, y nos queda una emoción, Sergio, ya tuvimos dos, el remate al palo, al travesaño de Musis, el gol de Musis, y una emoción más, será esta, atención, el remate. ¡Gol! ¡Tesuri! ¡Gol! ¡Gol! De Atlético Tucumán, la aparición de Renzo, Tesuri para definir, abajo a la derecha del arquero, nada que hacer para Sosa. En un minuto calentamos el ambiente, dijeron los tucumanos, que ahora le ganan a Independiente 2 a 0. Bueno, esencial en la recuperación, los cambios fueron determinantes. Hay un gran trabajo. Valio Ojeda, estar ahí en el tapete, ¿no? Subiendo y bajando figuras, va, Tesuri. ¡Renzo! ¡Gol! De Atlético. Lo hizo Tesuri. Bueno, cambió la historia. Ahora es Atlético el que tiene esta pequeña ventaja, porque pasa al frente, al patear primero, Tesuri al medio, lo asegura. Había volado contra el palo izquierdo Zapa. Vendrá la obligación de estudiantes de concretar aquí, en su sexto remate, en la serie de uno, con Lolo. Correcto. 4 a 3. A Lucho. Ahí está, picó en la línea. Confirma que no fue gol de Bocelli. Maniobra a Badaloni. El cambio para Abrego. A correr Ramírez. Va Ramírez. Llegó Ramírez. Ramírez lo hace pasar largo a Calegari. Ramírez y el centro. Entra Tesuri. ¡Tirool! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Godoy Cruz! ¡Renzo Tesuri! De primera de una para romperle el arco a De Oliveira. La hizo muy bien. Matías Ramírez desde la izquierda dijo yo. Matías meto el centro. Y Tesuri completó. Hizo el gol. ¡Gol de Godoy Cruz 3, Platense 1! Se termina el partido en Mendoza. Ya lo liquida definitivamente el equipo del gallego Méndez. Se sostuvo Montiel. No era ni siquiera alternativa en los últimos partidos de la Copa Diego Armando Maradona. Vino el pelotazo. Va Badalón y Fatu Brown con lo justo. El pelotazo al arco. ¡Gol! ¡Tesuri! ¡Gol! De Godoy Cruz. Gol del tomba. Anotó Renzo Tesuri. Estaba muy mal parado Rosario Central. Salió lejos Fatu Brown. Y Tesuri. El entrerriano marca el primero. En 3 y medio. Godoy Cruz 1. Central 0. Ese es un buen detalle. El que destaca Arturo. Porque el de un balón. Y atención que va Ramírez. Enganchó Matías. Va Ramírez. Cartagena de primera. Luchando. Y ganando Gamba. Ley de ventaja de Avala. Se mete en el área Ramírez. El centro atrás para Renzo. Lo tiene Renzo. ¡Gol! ¡Tesuri! ¡Gol! 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 De Godoy Cruz de Renzo Tesuri. La pausa en el área. El hombre que piensa. Que se sacrifica. Y que define. Que define Renzo Tesuri. Y otra vez la de dictatoria para el Morro. En 19. Central 2. Godoy Cruz 2. Un gol que lo gesta Ramírez. Ramírez inicia la jugada. Quedó tentado en el origen. La décima. Juega por afuera. Viene. El nigeriano no va a llegar. Pelotazo largo. Va Badaloni con Cáceres. Cáceres y Badaloni. ¡Ay, mirá vos! Mirá qué regalito para Badaloni. Mirá qué regalito para Badaloni. Badaloni. Centro. Tesuri. ¡Gol! 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 De Godoy Cruz del tumba. Después del regalito. Regalito de fin de año. Pasó la Navidad. Papá Noel ya pasó, ¿no? Pero bueno. Lindo regalito. Tesuri. Dice que el Tom Bariquí del partido le gana a JJ Urquiza. 3 a 1. El regalito está. Pero miren esto. Miren esto. Levanta la cabeza. Tac. Tomá y acelo para Tesuri. ¡Qué pasa! Lo esperó. Y mira el área. Y la pintura es muy buena. Y viene corriendo Tesuri. Va habilitado. Aguantó Tesuri. Mete el centro. ¡Oh, coronel! ¡No, polaco! ¡Sí, merende! ¡Oh! ¡Gol! Girando y soltando para que llegue de frente Pereira. Cambia el zurdo. Buena pelota para Tesuri. ¡Tesuri! ¿Por qué no le pegó? No tiene el óptico. ¡Gol! Iba para Badaloni. La baja muy bien Badaloni. Pase atrás. Le queda Tesuri. Descargó. ¡Burgó! ¡Ah! ¡Ah! ¡Gol! Buyaude. Derecho al casino. Badaloni va... No, ustedes no vayan, eh. Tesuri. ¡El remate! ¡Gol! ¡Badaloni! ¡Gol! Y va a quedar habilitado, eh. Para el segundo. Baja Mitch. Profundiza para Tesuri. Llega con lo justo centro. Baja Mitch. Lo que tampoco es cochea. Empieza a ser vital. Vuela por adentro a Maestro Puch. El cambio para Maestro Puch. Saca con golpe de cabeza. Resbalándose Tiago Fernández. Levanta al centro Tesuri. El cabezazo de Gianni. A las manos del Chila Gómez. Levanta Joaquín. Tesuri. Cae a la cuerda. Tesuri. El centro. ¡Viene el primero! ¡Uh! El gol que erró debajo del arco. Estigarrilla. ...del arquero las ocho personas que la componen, ¿no? Sánchez, Tesuri, el centro. Pero... ¡Cabeció Menéndez! Incómodo. Pero cabeció otra vez. Atención. El polaco espera. También Coronel. Va al centro. Coronel que no pudo. La pelota que viene para buscarla. Renzo Tesuri. Carrera. Y la pelota queda en la semana. Bueno, así va para Ramiro Carrera. Pica Tesuri. Tesuri, Tesuri. Le puede pegar Tesuri. Enganchó. Va para Lotti. ¡Está! ¡Salvó Morel! ¡Salvó Morel! Turi que la baja. Mirá, tuvo suerte porque la bajó mal. Y se le quedó bárbaro a él. Y lo puede definir otra vez. Lotti. La cruzaron. Llegó Pereira. Se lo perdió. Juego de estadísticas, ¿no? De rachas que... ...que uno no quiere que se corte y el otro sí. Y acá se viene el ataque Ramiro Ruiz. Rodríguez salió. El arquero le quedó a Menéndez. Menéndez. Contra Negri. En el área aquí es nadie. Negri. Traba bien Sandoval. Los quiere ganar el decano. Centro de Renzo. No la pudo ganar bien Ruiz Rodríguez. Van en... Acosta frente a él. Lava que la controla. Pasó Lava contra Tesuri. No hay falta. Ganó Renzo. Y por ahí entre espera Lotti. El pase no fue bueno. Igual la ganó Lotti. En el segundo paro la saca Goñi. El disparo de Musi. El rebote queda para Tesuri. No salió. La pone atrás Musi. Otra vez. Y luego Carrera. Por dos veces lo tuvo. Ganche le pega a Tesuri. Y... Increíble. Tuvo el empate el decano. Se sigue salvando Huracán. Si no es zurdo que no se note. Apertura para Depietre. Va Depietre. Gambita larga. Tiene que cerrar. Allí atento Flores. Y le queda a Tesuri. Tesuri que va con Portillo. Cae Tesuri. Tiene Tesuri. Carrera. Tesuri. Limpiaron para Flores. Atrás ahora para Flores. Le queda... Bruno Bianchi. Tesuri. Apaga Renzo. El toque ahora le va a quedar... A la taiva. Maestro Puch tiene la marca en la historia del club de ser el único jugador que marcó en un... Ponce mete el área. Ponce con de la fuente. A ver Ponce. Se olvidó la pelota. Volvió a recuperar. El toque muy exigido. Y bien Tesuri para la recuperación. Cuando quería... Tesuri sigue Renzo. Buen cambio de frente para Sánchez. Sánchez a colocar. Quiso. Pero la colocó mal. Saque de arco para la gloria. Benítez. Presiona a Menéndez. No hay falta. Tesuri. Se escapó bien Renzo. Y va a la contra. Al medio. Una muy buena pelota para que se venga Coronel. Baja Coronel. Qué bien Coronel. Le va a pegar Coronel. Sigue Coronel. Frente a tres. Busca. Saca el pelotazo de Tesuri. Señoras y señores. Habrá saque desde el arco. Carrera. No hay falta contra Bartigotto. Siempre Carrera. La limpia carrera para Tesuri. En el mano a mano con Portillo. A ver que hace. Patea el arco. Estuvo tan vago. Arriba saca Parnizari. Líquido a Pereira. Tesuri es una máquina en la derecha. Tesuri. Se animó Renzo. Avisó. Maestro Puch. Que a la derecha. Quien va. Pereira conduce. Pereira que levantó para Maestro. Maestro le erró. Le quedó la pelota a Renzo. Tesuri. La línea Arce. Tesuri otra vez. Marca un triángulo allí. Coronel. Viene Tesuri. Va para el área. Viene Renzo. Y el derechazo por abajo. Juego. Cruzado y afuera. Ha llegado el decano. Y hasta aquí es un espectador de lujo. Intenta Menende. La media vuelta. Aquí le va quedando Tesuri. Llegó Atlético. El rebote va Pereira. Lindo cambio. Aparece Tesuri. A ver cómo construye Atlético. Le pega el arco de ahí. Se animó. Tesuri. Firme Lozada. Se desprende. Estiga Rivia. Pasa por Pereira. Linda pelota de Pereira. Para que llegue Renzo. Tesuri. Arias. Se quedó con la pelota en dos tiempos. Es que ahora Atlético está parado. Encaró Coronel. La pinchó. Qué buena. Llega Estiga Rivia. Tesuri. Palo. Era para Tesuri. Sin dudas. Clave. Viene Coronel. Qué bien que la hizo. Por favor. Viene Coronel. Centro. Tres dedos. No. Tesuri. Esto era un golazo. Lo encontró liberado. Muy bien. Allí. Agusman tiró para Tolosa. Se le abre. Llega Tolosa con esfuerzo. Llegó Tolosa. Abajo con todo Tesuri. Lateral dice. Aranza. Van ahora Tolosa. Se va a mandar. Esporre. Se va a mandar. Esporre. Aquí la tiene. Esporre. Abajo con todo. Tesuri. Sin infracción. Recupera Tesuri. A correr Ramiro. Ruiz Rodríguez. Que va. Metiendo el cuerpo contra el Rafa Pérez. Viene Ramiro. Ruiz Rodríguez. Soltó al área para Tesuri. Enganchó Tesuri. Penal. Penal para Atlético. Penal para el Deca. El centro flotado al área. Arriba. Balanta. Sacó. Se va de contra. A correr Tesuri. Si lo esperan lo va a liquidar Atlético. No hay arjera. Se viene Tesuri. Contra Negri. En el área. Aquí es nadie. Negri. Traba bien Sandoval. Los quiere ganar el Decano. Centro de Renzo. No la pudo agarrar bien Ruiz Rodríguez. Baren. Al travesaño de Musis. El gol de Musis. Y una emoción más. Será esta. Atención. En el remate. Tesuri. Gol. Girando y soltando para que llegue de frente Pereira. Cambia el zurdo. Buena pelota para Tesuri. Tesuri. ¿Por qué no le pegó? No tiene el óptico. Gol. Dos Santos. Sale el tomba. Apertura para Silva. Esperando Renzo. Va Tesuri. Se desprende Ábrego. Va Ábrego. Contra la marcación de Incapié. Ay mirá vos. Mirá que regalito para Badaloni. Mirá que regalito para Badaloni. Badaloni. Centro. Tesuri. ¡Bien! Morira. Y nos dejó una grata imagen. Pese a la derrota de la Academia. Saca Sigali. Busca Tesuri. Se viene otra vez el tomba. Está habilitado. Gila. Está pa' dónde el arquero. Ya la tiene en Chile. Ya tocamos para Carrascal. Aquí la tiene. Carrascal se equivocó. Atención que regaló la pelota a Carrascal. El disparo. Bolonia. Da rebote el arquivo. Y se lo impide. Juan Pablo Álvarez a Damián Pérez. Cabrera. La pausa. Para mí todo pelota de Tesuri. Se escuchó el listo igual del colo. Burgoa.